hola bienvenidas al canal el día de hoy te traigo un vídeo muy especial con preguntas y respuestas las preguntas ustedes me las hicieron en las redes sociales así que vamos a empezar una de las preguntas que más me hicieron en la semana pasada fue mi decoración de uñas que donde me lo había hecho que querían verlo así que te dejo aquí un pedacito para que veas y cheques el detalle el diseño que me pusieron en cherry nails está súper padre trae las uñas negras la uña con brillos plateados y el dedo anular me pusieron a tigrado multicolor la verdad me encantó vayan y chequen su página de facebook háblele ahí lee para hacerle una cita la verdad yo se los recomiendo díganle que van de mi party y les aseguro un súper trato bueno vamos a seguir leyendo las preguntas sandra monreal neri me hizo tres preguntas la primera era cómo debo maquillar mis cejas correctamente primero tienes que seguir la línea original de tus cejas si tú la tienes muy escasa si la tienes curva si la tienes el ángulo más abierto y que se que casi no se te vea la colita puedes ir agregándole la colita puedes hacerlo un poco más curviada más cuadrangular lo importante es que sigas la misma línea de tus cejas hay pues sabes que me la depilé demasiado que ya ni me acuerdo cómo estaba vete a fotos anteriores que a lo mejor no te las acabas tanto fíjate cómo la tenías y puedes volverla a marcar no pasa nada si te la tatuaste también te puedes ir haciendo la ceja un poquito más gruesa porque también acuérdense que si hacemos una ceja gruesa nos vemos más jóvenes si la hacemos muy delgadita nos vamos a añadir años y no muchachos no queremos queremos mantenernos joviales pero si a la primera ya queremos tener unas cejas súper cuadradas que vimos en pinterest en instagram y que no nos queda pues en vez de vernos súper bien nos vamos a ver acartonadas y no queremos nada de eso así que tómate paciencia siéntate cuando no tengas nada que hacer de un tipo o más bien de un lado de la ceja trata de hacerlo a lo mejor más curviada o hacerla más cuadrada o el chiste es que lo practiques que vayas conociendo tus rasgos uno no nace experta de la noche a la mañana así que tómense su tiempo lo puedes hacer con lápiz con sombra con las pomadas que ahora existen pero lo importante es que lo practiques para mí lo más fácil que hice para aprender o para iniciar en lo de la ceja fue la sombra después humedecí la sombra y ya me lo sirvió como delineador el delineador está muy padre pero para mí se me hace muy complicado entonces creo que la sombra es más fácil de difuminar de quitar el exceso y no pasa nada entonces ese creo que viene siendo mi tip de las cejas bueno la segunda pregunta que me hace sandra es cómo debo combinar las sombras correctamente si quieres un look muy natural si tú eres una chica muy básica y quieres optar por los tonos que van o de la misma gama en las sombras beige beige un café y un negro te vas el color degradado eso es lo más sencillo que pueda ver a todos nos los enseñaron en la secundaria que vaya de lo más claro a lo más oscuro es lo mismo son cosas muy básicas solamente puedes empezar por eso por lo más básico por lo más sencillo ya después puedes ir poniendo algo muy drástico como un amarillo con un rosa y un café y un negro un tip que les voy a pasar ahorita que vas iniciando en el maquillaje una de tu tono un tono en café y el negro básicas que te van a ayudar a hacer cualquier combinación y difuminar tu maquillaje hacerlo tan sencillo como tan intenso como tú quieras cómo aplicó la base y qué tono debo usar la tercera pregunta de sandra sandra traía muchas preguntas muy bien primero cómo debo saber mi base se debe de probar de la mejilla hacia abajo si nosotros lo probamos aquí es muy diferente al tono que tenemos en el cuello y lo importante es que cuando tú salgas no se vea una diferencia entre tu piel tu cuerpo a la cabeza porque es lo que nos pasa comúnmente la cara la tenemos de diferente color al cuerpo porque porque es la que nos exfoliamos las que nos estamos poniendo cremas especiales para el rostro y siempre nos olvidamos a lo mejor de ponernos protector solar para el cuerpo y nada más usamos la crema que tiene protector solar en el rostro y lo demás va bien gracias entonces traten de probar el maquillaje de aquí hacia abajo qué tono debo usar ese sí que debes de ir yo sé que por ejemplo los catálogos en las tiendas super o sea de supermercado están las las marcas las más famosas que si l'oreal que si revlon que si merkey abón ustedes ya saben todas las marcas están muy padres los productos no digo que no pero lo malo es que tienen la selección de colores muy pequeña entonces necesitas yo siempre he dicho que inviertan en una base buena y cara porque esos productos es más fácil que te los pruebes traten de juntarle creo yo es mi opinión obviamente ustedes tienen la última palabra pero les digo como ese maquillaje o la base casi siempre lo usamos nada más para eventos especiales pues mil veces poder invertir en algo muy bien muy bueno que sí de a tu tono aurora gea o la señora maribel como yo la conozco me mandó saluditos obviamente le mando muchos saludos a usted y toda su familia y me pregunta que cuál tipo de spray es el que uso para mantener más los curlis y primero usaba un spray de ion que lo compraba en sal y era uno rosa me gustaba porque mantenía el curli pero a la vez seguías teniendo como que el pelo libre con movimiento ustedes saben bueno pero después compré este el de big sexy hair este lo compré en ulta si lo compré en ulta lo puedes conseguir en el otro lado no sé si aquí lo vendan no sé si lo vendan en sal y este sí queda más tieso entonces ya depende de qué es lo que estén buscando también esta respuesta responde a la pregunta de corazón alejo de campeche un saludito hasta campeche dalila escalante también preguntó sobre el tono en piel como ya les dije de aquí hacia abajo es la manera correcta para elegir tono de base adriana coheto me pregunta que qué tipo de tonos o cuáles tonos son los que pueden usar las morenas primero desde mi punto de vista creo que las morenas pueden usar cualquier tono se les ve hermosísimo ya quisiera yo tener ese tono de piel pero también lo importante es que tú te sientas a gusto ahí entra mucho la personalidad si están dos chavas morenas y quieren usar una es súper fan de los neutros y otra chava es súper fan de los colores intensos los pueden usar aquí lo importante es cómo los apliques como los difumines ahí es donde entra lo que dije pongan el tono de su piel el café y el negro les va a ayudar demasiado al difuminar maquillajes al ser los más más digeribles a la vista más llamativos porque ustedes saben a todos nos ha pasado a mí me ha pasado que te pones un chorro de sombra y a lo mejor no difuminaste bien y apareces payasito y en vez de de sacarle provecho pues estás haciéndole como que para el lado malo entonces yo creo que les queda cualquier tono de piel he visto chavas que traen súper morenas y vi un tutorial de una chava afroamericana traía los labios un rosa neón los ojos eran rosa con morado no les puedo explicar qué hermosa se veía la chava el maquillaje estaba bruto a mí me encantó entonces tiene que ver mucho tus gustos la forma en que lo apliques pero yo les sugiero que se atrevan que conozcan que practiquen mientras están en su casa y ya vean qué es el tono que te sientes a gusto porque si tú te sientes a gusto nombre sales diva divina sofía mora de ecuador me emociona mucho que me digan que vean el canal de otros países que padre este que como aprendí como inicié en todo esto de youtube pues déjenme en vez de hecho el chal o sea ya vamos aquí llevo media hora grabando en este vídeo pero trataré de cortarlo y editarlo en el 2006 yo me enfermé no tenía permiso de trabajar y la verdad si me fui para abajo como que me deprimía no quería salir estaba tomando más cortisona de la que tomo ahora entonces me lo que hacía era estar en internet y mi hermana como siempre sufríamos que íbamos a una estética y siempre nos maquillaban como se maquillaban las chavas no como nosotros queríamos o como eran nuestros rasgos y empezamos a buscar o encontrar vídeos en youtube en el 2006 empecé mi canal pero hasta el 2009 hice vídeos y durante esos tres años que yo estaba entre que me aliviaba que no que volvía a trabajar que no podía trabajar etcétera entonces mi forma de escape fue el maquillaje fue el estar en el cuarto me encerraba y empezaba a maquillarme un ojo morado y verde y el otro ojo naranja y amarillo y salía de mi cuarto y toda mi familia dijo que que tienes porque porque te maquillas así pero así empecé a practicar así empecé a agarrar el gusto por el maquillaje después unas amigas que tenían una boda y les gustaba cómo me maquillaba yo entonces me haces el favor de maquillar pues si yo te maquillo yo te peino y así empecé también gracias a dios ya tener mis clientes y que ya han venido conmigo a que las peine y las maquille para eventos empecé con los vídeos en el 2009 porque ya después de tanto maquillaje hacían concursos en youtube y yo quería entrar y mis primeros vídeos con subtítulos porque no me gustaba hablar ya después empecé a hablar y ahí voy poco a poquito ustedes saben pero si yo no estudié yo solamente fui practicando viendo cómo agarraban las brochas que productos usaban que era lo que a mí me funcionaba porque a lo mejor la chava que yo estoy viendo tiene un súper mega ojo y el pliegue así bruto y pues yo no o tiene la chava súper de que la cara muy afilada y pues yo tengo puro cachete pues no entonces traté de de ver qué era lo que me agradaba o qué me servía a mí de cada gurú de youtube y creo que hasta ahorita voy bien pero quiero llegar a ser mejor chau